El Passive House es un estándar de construcción, es decir, da unas pautas para conseguir un objetivo, que es un objetivo de muy baja demanda energética con un alto nivel de confort interior. Nos dice cómo conseguir eso en cualquier lugar y en cualquier climatología. No es el único estándar. Nosotros entendemos que es el mejor, porque es muy fácil de reproducir, la herramienta de diseño es muy fácil y efectivamente está como base de los edificios de consumo casi nulo. Es el futuro que ya está aquí. Cada vez está tomando mayor escala en todos los países del mundo y, por supuesto, en España. También sabemos, porque se ha constatado así en todos los sitios, que tiene un efecto multiplicador. Bueno, esta es la octava conferencia que se celebra, es de carácter estatal y este año tocaba Pamplona. Y es cierto que este año en Pamplona se ha ampliado, vamos a decir, el concepto de conferencia y ha dejado de ser una conferencia exclusivamente técnica para trabajar otros ámbitos, como son el ámbito institucional y con actividades de carácter social. Con el Departamento de Educación se han realizado unos talleres de alfabetización energética con profesores. Ha habido un concurso con alumnos de cuarto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Los edificios los usamos todos, así que no puede estar dirigido exclusivamente a los profesionales del sector, sino que las otras dos partes, como son las instituciones y el resto de la sociedad, son pilares fundamentales. No es obligatorio, pero existe una certificación que lo que hace es dar constancia o dar fe de que efectivamente se han cumplido todos los pasos para conseguir ese edificio de muy alta eficiencia energética y muy alto confort. Para nosotros estar aquí es un placer, debemos agradecérselo a Ana Subinsa y al Gobierno de Navarra que nos ha permitido hacer el uso de estas instalaciones a través de un convenio. La estética del edificio, la amplitud, bueno, todo, la verdad es que creo que es inmejorable. Gracias.